Muy buenas tardes, estamos de nuevo en Temtem A ver, una cosilla He estado probando, ¿vale? Y a ver No sé dónde ponerme, porque aquí Luego tapo acciones de ataque Y demás, si me pongo aquí En esta zona de aquí, o sea, si me pongo en esta zona Lo que tapo es Al equipo que llevo, ¿vale? Y los niveles, que a lo mejor eso podría taparlo Y tampoco habría mucho problema Entonces estoy dudando de si ponerme aquí, ahí, ahí O quedarme aquí en todo el medio De momento me voy a quedar aquí en todo el medio y ya iré viendo esas cosas Vale, bien He estado subiendo un poquito de nivel, he estado leveleándolos Poquito a poco, ¿vale? Y he estado aprendiendo muchas más cosas Empecemos con ello, por ejemplo Vamos a buscar, bueno, tengo Primero, os voy a enseñar los Pokémon que he ido capturando ¿Vale? El equipo, bien Tenemos un Un Swally, ¿vale? Un Swally, hembra, recordad que con Con la flechita hacia abajo, el simbolito hacia abajo Son hembras y hacia arriba son machos ¿Vale? Pues alguno tiene sus dudas Bueno, pues tenemos una hembra que es un rasgo ¿Vale? Estos rasgos de aquí Cambian, varían, ¿vale? Normalmente pueden ser de uno, dos O bueno, no sé si habrá más Pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? En este caso tengo el rasgo dolor compartido Que al recibir ataques consecutivos durante un mismo turno La técnica se dirige al aliado, ¿no? Por ejemplo, este Swally, pues tiene esa técnica Luego tengo un Kaku El Kaku tiene mitridatismo Ojito con los nombres Impide que tus Tentems se envenenen Es decir, que cuando Kaku esté en el campo Ni Kaku, ni otro Tentem se van a envenenar O sea que es un rasgo bastante bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos al pájaro ¡Pájaro! Flotante El daño recibido de las técnicas de tipo Tierra Se reduce en un 50% Así que este es el rasgo que tiene, ¿no? Y luego ya, pues bueno, los ataques y demás Con sus estadísticas Bien, tenemos un Scale, ¿vale? He conseguido un Scale En la misma zona donde estábamos, ¿vale? No me he movido de esa zona Y con el rasgo Furor Me gustaría conseguir otro Scale Con otro rasgo, ¿vale? Ahora lo veremos Este es Furor Dice, cuando sus puntos de salud están por debajo del 33% Las técnicas infligen un 33% más de daño Es decir, que cuando su salud esté, pues eso Dentro del rango del 33% Todo va a hacer más daño todavía, si cabe Luego tenemos al Tuwai Bueno, al Tuwai tener agua fiesta, ¿no? Que el daño infligido de las técnicas multiobjetivo Aumenta al 95% ¿Qué es esto de multiobjetivo? Por ejemplo, Voces Tridente Que ataca a dos a la vez Eso es multiobjetivo Así que guay Y luego tenemos, bueno, el Houchi Que es el tacto suave Al atacar un objetivo dormido Este no se despertará Cuestión Yo ahora le tengo que poner a uno que duerma ¿Vale? Y a uno que le tenga dormido Con lo cual yo Lo que haré es atacar a ese Y ese ya no se despertará más Con lo cual es una ventaja muy buena Tener en cuenta Combinando dos Dos Tenten Vale, y ya empezamos con Suali Bien Ok Dicho esto, he explicado lo que tengo ¿Vale? Aquí tenéis los rangos y demás Con lo cual no hay problema Nos vamos a la Tentenpedia Y vamos a buscar concretamente A Scale ¿Vale? Cualquiera de ellos Bueno, pues aquí podéis ver por su altura Tal, el rango que es Aquí incluso lo podéis mover Por un lado o para otro Por si queréis ver como es Y entonces Sus estadísticas ¿Vale? Sus atributos Te cuentan un poquito de historia Y te vienen los rasgos conocidos De esta raza ¿Vale? Entonces Nosotros tenemos El de furor Pero es que luego está también El de carroñero Entonces te dice Que recupera un 20% De los puntos de salud máximos Cuando otros Tenten pierden el conocimiento Es decir Cuando tú ganas al contrario O cuando uno de tu equipo Es derribado Te suma un 20% a la vida Tanto a ti Como a tu compañero En caso de que siga Vivo Así que Esto está rotísimo Yo quiero carroñero ¿Vale? Luego si vamos buscando más Por ejemplo A Houchik Nosotros tenemos Tacto suave Pero es que también Vienen con alianza mental Dice Aumenta un 15% El super ataque Si el aliado Es de tipo mental Así que bueno Luego como veis Todos los rangos son de 2 Hasta el día de hoy Que conozcamos ¿Vale? Todos los rangos son de 2 No pasa aquí 1 Por ejemplo Kaku Kaku tenemos El mitradatismo Que nos envenena Y luego tenemos Cafeinado Impide que los Tenten Se queden dormidos Así que bueno Ya tienes que buscarlos Los de un tipo O los de otro Ya según Os interese ¿No? Por ejemplo Tenemos la pew Y este Pues tiene otros 2 ataques Que no sabemos Y bueno Pues así ¿No? Un poco Los que hemos ido viendo Y demás Por ejemplo Pig e pig Como no lo hemos tenido No lo conocemos No lo sabemos Dicho esto Tienes que buscar La sinergia Que más os guste Y demás Así que en el día de hoy Vamos a continuar Hacia arriba ¿Vale? He estado farmeando Esta zona de aquí Y esta zona de aquí Un poquito para levelear Vamos a ver esto de aquí Para que sepáis lo que es Y automáticamente Pues intentaremos Seguir subiendo Un poco rápido Para ir avanzando más En la historia Así que voy a intentar Ir evitando Estas zonas Ahora que no quiero luchar Seguro que luchamos mil veces Vale Bueno aquí pone WIP ¿Vale? Work in progress Es decir que esta zona Todavía está en proceso de trabajo Porque nos llevará a otra isla Y demás Y tal Así que Vamos para arriba Vamos para allá Venga Vamos a pelear ¿Ves? Cuando no quieres pelear Te salen las peleas Ojo A este Al Taterus no lo tenemos Vamos a trincar Taterus Vale Urisol por ejemplo Es un ataque de sinergia ¿Vale? Si te dice que La sinergia de Urisol Es que un aliado de tipo tóxico Envenena al enemigo Durante cuatro Turnos Es decir Si yo estuviese con un amigo Si él tira veneno En vez de dos turnos Como suele ser normal Son cuatro Pero Igualmente Esto suele hacer bastante daño Otra cosa que me he dado cuenta Es en los ataques Por ejemplo Urisol Sale en blanco ¿Vale? Es decir Va a hacer un ataque normal Cuando hace Ataques a la mitad No Vaya Voy a ir dándole Bueno no pasa nada Normalmente sale en rojo Por ejemplo Sale en rojo Si es un ataque Que va a ser un poco De menos potencia ¿Vale? Con multiplicador Sea por cinco O la mitad O algo de eso Venga Y ahora he hecho ya La tontería del día Vamos a darle caña A ver Dolor compartido Si recibe varios ataques Pues En vez de recibirlos todos este Pues lo cambia con este Es así Vale Vamos a darle Urisol a este Más que no Porque no tiene mucho más ataque Perfecto Este duele Este pupa A ver Sigue bajando el ataque No hay problema Si me bajen los ataques No hay problema A este le dejamos cao Vale Vamos a intentar Coger a este Tateru Le vamos a meter Un Urisol Le vamos a poner Unas esporas Vale Me baja el ataque Le metemos Urisol Le metemos El envenenamiento Vale Tres turnos Con la calor Lo menos Si le meto Un Urisol Lo mismo Me lo cargo Ojo Ojo Ah Vale Vale Como mi comba Esta es la sinercia Entonces Si yo el telijo A ti Es que ya está envenenado Si le vuelvo a envenenar Me va a decir que no O sea Si le meto El Urisol Este puede envenenar Cuatro Voy a volver a darle Por probar Total No me ataca Con lo cual Va bien la cosa O sea Que la sinergia No hace falta Que salga Con un colega Si tu compañero De equipo Vale Ya está No he dicho nada Venga Pasemos A otra cosa Venga Dale un Un Taka Taka Eeeh Me he hecho Un agilizar Vale Ataca más rápido Un arañazo Uf Por los pelos Venga Me dejo Me dejo De moñar Hemos bajado Bastante Y B5 Hembra Envenenado Yo creo que es Es pasto De De Tenkar Le lanzamos Una Tenkar Y si no Esto Te remato Si no Te capturo Te remato Pero dado Que estás Envenenado Cansado Y debilitado Vas a ser Un pokémon Digo Un tenkazado Ahí lo tenemos Tateru Resiliente No puede Quedar Inconsciente Por agotamiento Vale Es decir Que si se le acaba La estamina Pues no Se queda agotado Muy bien Las stats Bueno 1.36 La velocidad Más 38 La defensa Bien Venga Pues lo guardamos Total Para venderlo Tendremos tiempo Creo que se pueden vender Los tenkazados O sea que sin problemas Vale Aquí hay un Poké O sea un tenkazado Que yo creo que me interesa Bastante coger Pero bueno De momento Vamos a cambiar esto Así que sigan subiendo Vamos a ir a los combates Tienes pinta de domador Pero Hasta que punto Conoces a tu tenkazado Cada tipo es Especialmente eficaz O vulnerable Contra otros tipos Especificos Si Lo sabía Pues claro que lo sabía A ver Nos pregunta Por ejemplo ¿En qué situación Son más eficaces Un ten ten de agua? Pues contra los de fuego Evidentemente Exacto El agua vence al fuego ¿Y los ten ten de fuego? ¿Contra qué tipo De tipo de ten ten Lo usarías? Contra uno de naturaleza Hoy estoy leyendo Muy raro Pero no pasa nada Correcto Correctísimo Lo sé Pues a luchar Venga pues Ya está Tri bien superado Vamos un quesito ¿Pira qué? Una piraña Madre mía Y su versión evolucionada Por lo que veo ¿Cómo se mea? Venga vamos a ver Escudo dímido Ternura Urisol Me meto aquí Un braquito por aquí Hoja ventisca Le hará eficaz Sería eficaz Contra esto Hipnosis Mirada intensiva Picotazo Venga un hoja ventisca Vamos a ir probando A ver a los de agua Vale Me hace pupita Le hago pupita Pero no tanto Es que es un nivel 11 Ok Eso le ha hecho bastante daño El urisol este triunfa Y tú le vas a dar Un hipnosis Que si eres capaz de dormirle No ataca Vale Eso es Has triunfado Vale Me sube puntuación Sube nivel Subimos todo Ok Venga 50 monedillas Para el carrete Vámonos Vale Por aquí abajo que hay Con cuidado Que luego me salta zonas Que no quiero Vale Esta es la zona de aquí abajo Aquí no habrá nada ¿No? Nada escondido Que nos conocemos Esta es la zona de playa Si voy por el agua No me sale de agua ¿No? Vale Pues de momento Polar Yo sería que si vas por aquí Por el agua Te salgas de agua Pero no Tienes que meterte más adelante Ok Vale Pues tenemos que pasar por aquí Con lo cual tenemos que luchar Y nos vamos a poner Tal que así Venga Vamos ahí Mira mamá Otro domador Venga Si Yo si tal Yo si pascual Venga Pues vamos a pelear ¿Por dónde se va A brisa del mar? Hacia el norte No queda lejos Ve al norte Hasta que vea las puertas Venga Por ser amables Vamos a jugar Venga Contra la mamá Y contra la hija Dos tipos planta ¿No? Tiene pinta La evolución de Kaku ¿No? Me imagino que eso será Me imagino No sé Vale Pues te enchufo Carachuflo Míralo Este por ejemplo Este ataque ¿Veis? Salpigón de arena En otro ostente Me salía de color rojo Y le quitaba la mitad Y en este todo Me sale blanco Se supone que esto Quita treinta y cinco Este quita de abajo Venga No ¿Por qué no la de arriba? He equivocado Un cuarto Pues no ha sido muy eficaz ¿Vale? Me envenena A ver Si tuviese a Kaku No podría envenenarme Es que Ya me envenena una vez Con lo cual No podemos hacer nada más Me enchufale otra La ha quitado más de la mitad ¿No? Sí Vale Un golpe cola A este Se supone que Uno va a caer Y el otro Le quitamos por lo menos La mitad de la vida Venga Va ¿Quién dijo que no? Sí Súbete a la defensa Que te la vamos a llevar ¡Pam! En toda la boca Venga Cárgatelo Confío en ti Kaku Perfecto Bueno Venga Uno menos Le he llamado Kaku No sé por qué he llamado Kaku Sí, Suali Venga Suali Dale otra vez Y tú Un arañazo Venga Eso Súbete el escudo Súbete el escudo Venga Aleja Ya está afuera Ojito Vamos a aleja Venga Vamos ¡Pam! ¡Dale caña! Vámonos Por dos El urizol ese Es la caña Contra esto tipo Bicho y demás Increíble Vale Sigo envenenado Ya se ha acabado Mira Me sube puntitos ¿Veis? No ha subido de nivel Pero le sube puntuación Según a que Te derrotéis Cabe una posibilidad De que te suban estadísticas Así que ahora Ya está Vamos Venga Agua pi Algún día serás como él Serás mejor Venga Ánimo Di que sí Vas a ser mejor Venga Estoy a love Contigo Nos vemos Y con tu hija también Vámonos A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a poner esta aquí Este a que No sé a que niveles Evolucionan aquí Mira ahí Las pirañas En dojo de avisola No Ya me parecía Nunca olvido la cara Ah va 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 Si eres un por de mierda Venga vámonos Que te ha reventado Pájaro Pájaro Doble pájaro Qué lástima No tener un eléctrico Vamos a por el tocho Vale Dale por dios Altochísimo Vale No la ha quitado Vale Le ha quitado la mitad La estamina O sea que eso Me lo puedo hacer Esos ataques Me lo pueden hacer Una vez más Nada más Así que tú pillas Vale Eh Udisol Quiero darle Hipnosis Lo mismo Me lo matan Vale Si Antes lo digo Pero bueno Había que intentarlo No pasa nada No pasa nada A ver Contra pajarraco Eh Contra los pajarracos Es que tengo al pájaro Muy tocado Venga tú guay Sácalo de aquí Porque te Eres guay Este le damos A este Ráfaga Flamígera Este lo aprendí Hace poco Incluso la pluma Más suave Se convierte En espada Si la empuña La mano firme Proverbio Millaco Vale Me quita casi toda la estamina Él no tiene más Tente Mira ves Aquí te sale en rojo Es decir Que a él Le va a quitar Muy poco Pero a él Le va a quitar Mucho más Uf Como quita Eso no Ya es tontería Atacarle Pero bueno La mitad Bueno Voy a cambiar a su ali Porque me interesa Que No No ataques Parece ser De dormir Vale Vale Perfecto Me interesa Que gane experiencia Porque esta postura No hacemos mucho Vale Muy bien Así que Te vamos a cambiar Su ali A ver si le meto Si vamos a cambiarlo No sé cómo me el ataque Vale Por scale Y Esto te quita vida Esto te quita vida Y descansa Vale Se nos ha complicado Es un ataque muy potente Lo que él me ha hecho Es que lo quita Eso Ahora Está agotado Tu guay Está dormido Claro Pero es que Él no Podría atacar Pero vamos Se va a quedar Sin estamina Y le quitaría Daño Con lo cual Tú Descansa Tu guay Tú tranquilo Ya me encargo yo Ahora Ya está Ves Tendrá menos Del 33% De vida Con lo cual Su ataque Aún así Quita muchísimo más Increíble Sí, sí, sí Ya tengo las manos así Que me lo he reventado más lado Eh Me ha dejado Tiesísimo, eh Pero Tiesísimo Tiesísimo Bueno Hemos llegado arriba, ¿no? Por lo menos Sí, señor Ojo Max Ja ¿Por qué has tardado tanto? Entonces Si quiero coger la aeronave A tiempo ¿Tendría que salir Para el sol ahora mismo? ¿O quedarme y esperar Al Al Narpal? Creo que tiene Que pasar Por el taller No te preocupes Contas Titino Titinopolis Lo entiendo perfectamente Ve pues amigo mío Yo me ocuparé De tus estudiantes Sí, sí Vete, vete Ya nos quedamos con ella Muchas gracias Sofía Te debo una Te invito a una copa La próxima vez Que vengas a Arburi Toma la palabra Profe Pero veo que El más joven De sus estudiantes Acaba de llegar Ahora mismo Justo tiempo Jóvenes Os presento A mi buena amiga Sofía Es la maestra Del dojo De Arisola Hola jóvenes ¿Cómo estáis? Os ofreceré una pequeña visita Guiada por Vizal del Mar Antes de llevaros A la academia Jóvenes Aquí se separan Nuestros caminos Viaronave sale Dentro de una hora Así que no hay tiempo Que perder Os dejo con Las manos Muy capaces De Sofía Vete ya Constantinos Es que vaya nombrecito Vamos a perder el vuelo Vamos no, vas Que te vas tú solo Ya lo habéis oído Seguidme jóvenes A donde tú me digas Esta tienda Esta tienda De aquí es Luis Souvenirs O sea la tienda de Luis Y es de Souvenirs Luis Souvenirs Eh Ojito ahí Venden todo tipo De chismes Para turistas Es un buen sitio Para haceros con Vuestro primer Frasco de Demesencias Todo aprendiz Debería tener uno Así que ahorrad Para comprarlo En cuanto os lo podáis permitir Ahora Seguidme Te sigo hasta el fin del mundo Llama bikini Que lo sepáis Bueno una especie de bikini Eso es cortito El lago índigo Siempre Es un pantaloncillo El lago índigo Siempre tan apacible Algunos Algunos días Es cuando el río Silario El río Silario Es el que vimos La otra vez Está demasiado alborotado Vengo aquí a surfear un poco Y a entrenar A mis tenten de agua Hombre pues Entrenarlos en el agua Y este edificio Es enorme de aquí Es la academia La dirigen los profesores Asociados de mi dojo Muy bien O sea que los profesores De mi dojo Dirigen la academia Ahí quiero ir yo Al dojo Algún día Max Cuando llegue el momento Pero primero Todos los aprendices Nuevos Tienen que pasar por aquí Para estudiar lo básico Después de entrenar Como es debido Podrás entrar en mi dojo De Arizona Y no quiero ningún pero Pero Que no quiere ningún pero Y por aquí Se van al Temporium Vale O sea que esa es la academia Este es el Temporium Abajo teníamos la tienda Este es nuestro Temporium local Hay uno de todas las grandes ciudades O sea que hay uno En todas las ciudades Es el lugar de referencia De los domadores Para curar tus tenten Y comprarle sus suministros Vale Es decir Curar Tienda de suministros Aquí En la tienda de abajo A ver que son los souvenirs Esos Y luego tenemos Ahí la academia Perfecto A ver Tendrás todo lo que necesitas Y mucho más Así que siempre es buena idea Visitarlo cada vez que llegues A un sitio nuevo Vale Vale ¿Ves? Ella también dice vale Si ella dice vale Yo seguiré diciendo vale Por ahí están Los acantilados Talasianos Y el camino que lleva A Arisola Puede ser peligroso Así que no vayáis nunca Sin un adulto No somos bebés Se me enfada la chica Mira como voy Y por ahí están los muelles Podría pasarme horas Allí sentada Con los pies Metidos en el agua Y observando Como el peñasol Bueno El pan sol Baña el río El pan sol Así es como llaman al sol aquí Pan sol Baña el río Silario de fuego Y oro Y tonos pastel Eso es todo Nuestra pequeña acogedora Prisal del mar Espero que hagáis Muchos amigos Y disfrutéis Vuestra estancia Van a empezar las clases Y yo tengo que volver Al dojo Si alguna vez Visitáis a Arisola Pasaos a saludar ¿Vale? Estupendo Que tengáis un buen día Adiós Ya lo has oído Mike Seguro que si conseguimos Graduarnos a la academia Antes que tú Que si consigamos Graduarnos a la academia Antes que tú Si que al leer el caso Y ven visitarme al dojo Algún día Fracasado O sea Es que tiene Tiene un golpe Para desnucarlo Me está empezando a caer mal Le prometí a un hermano suyo O algo así Que le pide a cuidar Pero es que me está cayendo muy mal Bueno Detalles Usaré el term deck Una vez que captures Al nuevo temtem Y no haya sitio En el objetivo Se meterá en el temtem Vale Si efectivamente Puedes mover tus temtem Entre las cajas De equipo temtem Y viceversa También puedes marcar Los temtem Para tenerlos más organizados Ok Vale Estos son las cámaras De guardar O sea De curarles Ahí lo tenemos Perfecto Pi 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 Vale Ahorita los tenemos Eh Por supuesto Si ya se como funcionan Vale Ahí nos explican Como funcionan Hola Estudias en la academia No Ya Si tuvieras en mi clase Te recordaría Jamás olvido una cara Como No 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 es lo que Bueno en fin Da igual Me gusta pasar el rato aquí Después de clase Perfecto Ala Toma Para ti para siempre Ya hemos ligado ¿Ves? Es así de fácil Aquí que hay Empleada de Temporium Hola Es un placer Recibirte en el Temporium De Brisa del Mar ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Quiero vender ¿Qué vendes aquí? Objetos Vale Aquí vendemos objetos Que tengas un buen día Por cierto Comprar Repelente Tenkar Vale Aquí hay más cosas Hay Despertador ¿Vale? Para cuando están dormidos El revivir El éter Para conseguir estamina Antídoto Para cuando estén envenenados Y bálsamo Antídoto No nos vendrá mal Habrá que comprar Ok Bajamos para abajo Y tenemos a este señor Que dice Buscador de gangas ¿Eh? ¿Estudias en la academia? No Todavía no Me han dicho Que os hacen un descuento especial En el Temporium Sí Un 30% ¿Me la juego? ¡Ah! ¡Qué suerte! Si consigo entrar En el dojo de Arisola Lo haré Vale O sea que tenemos que entrar a la academia Para que me hagan un 30% de descuento Oye ¿Y esto de aquí? Ah vale Nuestra caja Que por cierto Tenemos al tetaru este Detalles Vale No puede quedar inconsciente Por agotamiento Esto ya hemos visto Ternura Dañazo Con lo cual es Vale Es neutral Muy bien Bueno de momento Vamos a dejar los que tenemos Ya los iremos subiendo Poco a poco Vale El Tuguay Está aquí con nosotros Miramos el mapa Revelate Vale Aquí tenemos una zona de agua Para conseguir de agua Cuando podamos conseguirlo Así que Este simbolito Significa Curar Vale Es como el centro Pokémon Y Me gustaría que nos identificase Las tiendas No tengo más misiones No nos hemos dejado Ninguna por el camino Así que Vamos a ver Otras tiendas Estos son casas de la gente ¿No? Mira la peña aquí Correteando por todos los lados Hola ¿Has visto mi peluche de Piggy Pig? ¿Te gusta? Yo también tengo uno ¿Cómo lo conseguiste? Me lo trajo mi papá Es de crema ¿Se puede comer? Ah, genial Venga Pero me encantaría un Piggy Pig De verdad ¿Eres un domador? ¿Puedes traerme un Piggy Pig? Porfi, 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 porfi Claro, te buscaré uno Bueno Vale Pues Habrá que hablar con toda la gente Por si alguno nos pone Hola ¿Eres el nuevo canguro? Eh Sí Pero se supone que iba a ser alguien más joven Soy mayor de lo que parezco He crecido He crecido Claro A ver, a ver Sigo esperando a mi canguro ¿Te importaría irte? Estás alterando a los niños Vale, vale Tranquilo Nos vamos Nos vamos Bueno, pues A ver Viendo que hay mis niños secundarias Va a haber que empezar a hablar con todo el mundo ¿Otra vez? Hola No me digas hola Te has olvidado de tu sándwich Y vas a preguntarme si te puedo hacer uno, ¿verdad? O quieres un vaso de leche Por favor No tienes clases a las que asistir Pequeño delincuente Vale Somos 20.000 buscando aquí a la gente por las casas, ¿sabes? Vale, esta es la academia Vamos a ver ¿Esta era la tienda? No, no, mira Como veis aquí entramos a la vez ¿Estás buscando Luis Souvenirs? Eh... Shep ¿Estás cerca de la salida? Vale, gracias Sí, porque está a tu lado Y todo el mundo se confunde, ¿no? Vale, se supone que Luis Souvenirs es esto de aquí Así que vamos a entrar O no O sí Eh, colega, ¿eres de la academia? Lo siento, esta noche no podemos quedar Hay que estudiar para los exámenes finales Ah, venga, vamos a liarla Muy tentador, colega Pero tengo que empollar Tentemlogía Así que quiero entrar en el albur Y una asistencia Y una Siestecita Y sigo con lo mío Soy vuestro nuevo compañero ¡Ja, ja, ja, ja! Me vas jamás, lo siento Venga, vale Vale, nos vamos Aquí no se la cuelas a nadie, ¿eh? A ver, vamos a ver Eh, ¿cuál nos dijo que era la tienda? Esta es la tienda, ¿no? Luis Souvenirs Vale, pues no era esa Era esta Os he engañado ¡Ja! 200.000 aquí en la tienda Te doy la bienvenida a mi tienda ¿Quieres un apostolo? ¿Una auténtica placa de cerámica de Bricaliense? ¿Algún Recuerdo de las maravillosas vacaciones? No estoy de vacaciones No creces Ah, entiendo La verdad es que Me resultes familiar Ah, espera Yo te conozco Eres el hijo de ahí, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿cómo no has crecido? ¿Pero cómo has crecido? ¿Pero cómo has crecido? ¿Ves? Y en el otro lado No se lo creyeron Que iba a ser el ingeniero Una vez que trabajo en mi tienda Eras un bebé Bueno ¿Qué se le va a hacer, macho? La vida pasa Seguro que no te acuerdas Si era un bebé Evidentemente No Vale, Luis Centrémonos en la vida Eh, mirad Y ahora ya estás en la academia Increíble No estoy en la academia Porque todavía no he entrado A ver Un frasco de tendencias En fin ¿En qué puedo ayudar? ¿Te buscas algo en particular? Una tabla de surf Una tabla de surf Por Dios Lo siento Ayer mismo vendí la última Y bien maja que era La compró Sofía Sí Y no me importa esperar Recibiré más que una la semana que viene Bueno Un frasco Claro Un frasco de tendencias Me queda uno Un momento Aquí está Y voy a poder vivir sin esto Son muy potentes Venga, perfecto Pero oye No me sentiría cómodo Cobrándote Hagamos otra cosa Estaré encantado De darte gratis Este frasco De tendencias De tendencias Esto de ponerle el tema a todo Si me demuestras Que te estás tomando en serio Tu carrera de domador Pues claro que lo hago Como te lo demuestro Si vienes de Zadar Seguro que habrás capturado Algunos Tentem salvajes Por el camino Es lo mínimo Que esperaría de un domador Que te Que se precie de serlo Tráeme cualquier Tentem De la costa Prasina Cualquier estudiante De la academia Tendría que ser capaz De hacer algo tan fácil Tengo un pájaro Que pájaro tan encantador Pero que plumas Tan suavecitas Buena captura Mike Dragon Muy bien Creo que tienes Lo que hay que tener Para triunfar Como un domador Toma tu frasco De tendencias Vale Pues ya está Ahora me da el frasco Topo Hawaii Y listo Vale Los vas a estar a curar A todo Vale Cura a todo el equipo Vale Y ten cuidado Los cantilados Gracias Pronto Tiene la tabla de surf No Gracias Vale Pues ya está Cada Tentem hace su ruido Por lo que veo Eh Hola Forasteros Nunca te había visto Por aquí Acabas de llegar a la ciudad Bienvenido a brisado Estudias en la academia No Ah Perdona Tiene que haberlo Habla de tu ciudad Donde puedo ir Hasta luego Crack Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo por aquí Eh Iré hablando yo Con los PNJ Estos Para ver si me dan Alguna Misión secundaria Vale Para que nos tengáis que tragar Todo el rollo del texto O sea Porque me hayáis dicho En los capítulos anteriores Porque todo esto Lo estoy grabando a continuación En plan de que queréis verlo todo Con lo cual Me enrollo aquí a hablar Con todo el mundo Si no pues Os iré explicando Pues he cogido Y me ha dicho Esta misión He cogido esta misión Y me ha dicho Que me ha jugado Luego acuerda de tu De donde estaban las misiones Pero bueno Ahí va la cosa Vale Así que lo voy a dejar Por aquí No voy a entrar todavía En la academia Lo voy a dejar Para el próximo día Y tampoco me puedo meter En el agua Porque me hago Y no sé nada Es así de simple Ya está Vale Pues me quedo con tu guay Por aquí dando vueltas Hablaremos con esta chica Tan mona Y si me dice algo interesante Os lo contaré Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao